Y aquí estamos viendo a familias que vienen a Lucy Franco a probarse vestidos. Miren, este vestido blush es hermosísimo. Este es un vestido sage. Lo tenemos en varios colores en blush, en emerald green. Y este vestido charro es parque de la nueva colección. Y vean qué hermosura este vestido rojo. Lo tenemos en verde, en lila y este vestido con acentos dorados. Y vean la corona de zirconia que tiene ahí, la zirconia. Le recordamos que es lo más parecido a un diamante. Y miren qué belleza el vestido charro. No dejen de venir a hacer su prueba de color. Estamos abiertos todos los días de la semana en dos lugares. En Westminster, Colorado y en West Valley City, en Utah. También tenemos otras locaciones, pero los videos que están... Miren los trajes y tuxidos para que sus chambelanes o el papá de la quinceañera vaya bien galán. Y este vestido en rojo lo tenemos también en otros colores. Y las quinceañeras vienen aquí a vivir esa experiencia única. La única experiencia que te da Lucy Franco de poderte medir un vestido de quinceañera para que escojas el perfecto para tu gran festejo. Y vean la reacción de las invitadas de la quinceañera. Es una sorpresa y un agasajo ver esas caras felices cuando un vestido sage, un royal de blue, un bahama blue, un rose gold. El que tú estés buscando, aquí lo tenemos. Y si no lo tenemos, lo podemos hacer. Vean ese rose gold hermosísimo, cómo brilla. Ese vestido es exclusivo de Lucy Franco y lo puedes adquirir aquí. Ese vestido en un navy blue, el color sage, que no deja de estar de moda. Lo tenemos en varios estilos y lo tenemos en varios diseños. Ven a preguntar o puedes consultar la página lucifrancousa.com. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es que te hacemos la prueba de color y tu familia que te acompaña te puede tomar foto y video para que puedas ver el vestido. Este, por ejemplo, lo tenemos también en color rose gold, en champagne y en royal blue. Este vestido lo tenemos en emerald green, en lilac, en rojo y en verde. Y miren qué bonito este sage que les platicaba. Tiene un moño atrás y la sorpresa de las familias cuando sale la quinceañera y están con los ojos tapados y luego ya la ven y causa una sorpresa espectacular. Ven a vivir esa experiencia de Lucy Franco. Los vestidos Charles son únicos y exclusivos. Y la gran ventaja de comprar con nosotros es que cualquier ajuste puede estar incluido en tu vestido de quinceañera, si es de la cintura para arriba, pero sabemos que te va a quedar a la perfección. Y nuestro equipo de trabajo está siempre listo para ayudarte a que se vea espectacular. Este vestido rose gold es una belleza, al igual que este royal blue y el navy blue con flores rosas. Son un éxito porque estos moños se pueden quitar y poner a cualquier vestido. Le podemos agregar moño en la parte de atrás y capa, pero el brillo que da estos vestidos y la calidad que manejamos es inigualable. 3550 South, 4800 West, en West Valley City. Ven a visitarnos, no necesita cita. Abrimos todos los días de la semana. Y lo más importante, puedes venir con tu mamá, con tu papá, con tu madrina, con toda tu familia. Ya hay tres paquetes de accesorios de los cuales yo te quiero hablar. El paquete diamante, el paquete lucifranco y el paquete platino. Te voy a enumerar lo que tiene el paquete diamante. El paquete diamante tiene la corona con cualquiera de la tienda, el ramo, la crinolina flexible, el oso o muñeca, el baúl o money box, el libro de firmas con pluma, el álbum de fotos, la biblia, el cojín, la botella decorada, pala y cuchillo con set de copas, las 10 copas para brindis, el rosario, aretes y gargantilla, bolsa protectora, planchados, invitación digital. Todo esto es parte del paquete diamante. Ahora que quieras ahorrar un poco de dinero, puedes adquirir el paquete lucifranco que incluye una corona cualquiera de la tienda. Puede incluir el ramo, la crinolina flexible, el oso o muñeca. También tenemos las Hello Kitty, el libro de firmas con pluma, el baúl o money box, el álbum de fotos, la biblia, el cojín, el rosario, aretes y gargantilla, la bolsa protectora, los planchados y las invitaciones exclusivas digitales de lucifranco. Ven a preguntar por estos paquetes y ahora bien, que si tú no quieres ni el paquete lucifranco ni el paquete diamante, puedes adquirir el paquete platino. Es un paquete más sencillo. Es una corona, es una corona de lujo. No incluye las de circonia. Puede ser cualquier corona de lujo de la tienda. Un ramo, la crinolina flexible, los planchados y la bolsa protectora por 499 dólares. Estamos ubicados en la 3550 South, 4800 West, Unit N, en West Valley City, Utah. O ven a visitarnos al 3007 West y 74 Avenue en Westminster, Colorado. Los paquetes son increíbles. La atención es inigualable. Y si quieres vivir una experiencia única, inolvidable para ese gran festejo de 15 años, el primer lugar que debes de visitar es lucifranco. Y también el último porque si te digas, todas las niñas que vienen ya no quieren ver más vestidos, ya están a gusto con lo que se midieron aquí y se llevan su vestido de quinceañera. Recuerda también que tenemos los trajes y tuxidos, como te decía, los paquetes de accesorios, las invitaciones. Y algo muy importante es este servicio personalizado que siempre vas a tener. Y vean la felicidad de las quinceañeras. Nunca acabaríamos con tantos y tantos videos y tantas visitas. Pero vean el detalle de los vestidos. Eso es lo más importante. Son vestidos hechos para que tu festejo se vea espectacular. Estamos muy contentos de poder compartirte este video, de que nos visites. Y no olvides visitar también nuestras otras redes sociales, como Facebook, Instagram. Y aquí en YouTube tenemos muchos videos. Incluso si ya compraste tu vestido, visita este canal. Hay un video que se llama, ¿Cómo poner un vestido de quinceañera de Lucy Franco? Y vas a poder darte cuenta que es muy fácil poner el vestido si sigues las instrucciones que te damos ahí. Y vean la calidad de nuestros trajes y tuxidos. Son muy espectaculares. Y aquí vemos a nuestras compañeras dando la demostración de cómo brilla una corona de zirconia. Y cómo funcionan también nuestras crinolinas flexibles, que son únicas y exclusivas de Lucy Franco. Ven a vernos, ven a visitarnos. No dejes de hacerlo antes de pedir tu vestido. Allí en el fondo vimos los vestidos y los paquetes, los vestidos de los ositos, que son muy, muy bonitos. Este vestido rojo también lo tenemos en Champaña, en Emerald Green y en Royal Blue. Y este vestido está hermosísimo con flores. Y lo que son las flores, son las mariposas, los vestidos con cola. Ven a visitarnos, ven a visitarnos. No dejes de hacerlo. Ya falta poco para que se acabe este video. Pero hay cientos de videos en este canal de YouTube. Véalos todos, disfrútalos, pásala bien. Nos vemos pronto. Lucy Franco, la tienda boutique de quinceañeras más grande de Utah. La más bonita de Westminster, Colorado. Y la más grande de Las Vegas, Nevada y Texas. Gracias. Gracias.